Muy buenas Incorporias, estamos en un video informativo, 7HR29, como bien sabéis, y estoy de vuelta, han sido dos meses largos en los que no he grabado nada, no por falta de tiempo, sino por falta de concentración, aunque hay un parte de dos de las dos, porque he estado de exámenes, he estado muy atareado, he estado muy bloqueado, y bueno, ahora simplemente pues estoy mejor, y os comento algunas de las novedades que quería traer al canal, de momento vamos a seguir con Final Fantasy X, intentaré traer dos videos por semana, no prometo nada, de momento voy a grabar uno para este fin de semana, mañana seguramente lo subiré, o lograré mañana lo subiré el domingo, no lo sé, y después tengo que deciros que seguramente empiece a hacer streaming en Twitch, y ahí ya grabaré lo que sea, lo que se me ocurra, lo que me pidáis vosotros, pues lo empezaremos a jugar, hay veces que las series serán en directo o íntegras, otras series que empezaremos en directo y seguiré yo grabando por mi cuenta, y otras series que empezaremos en directo, y si el juego no me convence, no lo haremos más, haremos K-Mail es en directo, jugaremos en directo si puedo, no lo sé, y poco más, para ello voy a mejorar el internet de aquí de casa, para tener un simétrico de 50-50, si puede ser, no sé si se podrá hacer al final, así que todo esto es provisional, todavía tengo que prepararlo todo, y bueno, poco más, recordad que podéis suscribirse, suscribirse, que podéis entrar, me cago en Dios, en WhatsApp, y en su puñetero padre, recordad que podéis entrar en el canal de Discord para estar en contacto conmigo 24-7, porque tengo 24-7, el canal de Discord abierto, y poco más, dentro de mañana o pasado, seguimos con Final Fantasy X, y no sé qué juego va a ser el primero, habrá unos cuantos, más nos llevaremos solo uno, y bueno, el League of Legends seguirá habiendo, porque tengo una cuenta de SMARF que acabo de subir al nivel 30, y puede que hagamos los placements de esa, y no se me ocurre más nada que contaros, en verdad, espero que estoy contento con mi regreso, espero que veáis mis vídeos ahora, espero tener gente ahora pendiente de mi, y bueno, que intentaré no volverlo a viajar, a pesar de los exámenes, sobre todo, trabajando día a día, en tanto aquí como en los estudios, que soy tan desastre que no puedo compaginar los dos, parece ser, pero intentaré solucionar eso para poder, para poder disfrutar todos, vale, un poco más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis contentos con mi regreso, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Hasta la próxima!